Dime como hago para olvidarte si sabes que te amo porque me hace sufrir Vamos a estar viendo, vamos a estar sacando conclusiones y opinando que tal le va a Mike Towers Que tiene un chanteo increíble, que tiene un talento brutal, que no se compara a cualquier artista Junto a estas dos chicas que son grandes en la música y realmente siempre nos han dejado algo adentro Que no hace querer seguir escuchando, así que vamos a darle play a esto y no esperemos más Ok, Brasil, El Salvador Oye, pero no podemos empezar así, miren esa vista, por favor Nos ponen a Anita en la ventana, viejo Oye, Anita tiene un cuerpo espectacular, hay que decirlo Pero cómo nos hacen esto, brother Sigamos, por favor Oye, 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 qué tremendo flow esos Los ritmos funk de allá de Brasil hacen bailar a cualquiera, ¿o no? Como que uno pone música brasileña y al tiro te dan ganas de mover el bote, de mover el culo, de echarte al piso Ay, 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 yo sé que el reggaetón también te hace ese efecto Pero el ritmo brasileño, hermano Uy, te dan ganas de bailar como los brasileños aunque no te salga Ok, Redis, ok mi gente, llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones Que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video Nos vemos pronto, muchas gracias, adiós, Redis